Una evaluación de la situación sanitaria y epidemiológica de la provincia ante el aumento exponencial de casos, el tema de los testeos, como así también volver a poner sobre la mesa la alta contagiosidad que tiene esta variante del virus, por eso seguimos alentando a todas las medidas de autocuidado, al uso del barbijo. Y también se hizo una evaluación sobre el pase sanitario y sobre los controles que está haciendo la policía de la provincia en torno a la alcoholemia. Hay un proceso que ante este contexto necesitamos construir Estado, tener mucha presencia. La situación de pandemia en este momento, enero 2022, se nos presenta con una cuestión muy favorable que es el componente de la alta tasa de cobertura de inmunización que tiene nuestro país, nuestra provincia. Por lo tanto, también aquellas medidas, como en este caso, medidas de aislamiento, como también la situación de los hisopados, a quienes hisopar, se tiene muy en cuenta no solamente el criterio sanitario, sino también se tienen en cuenta aspectos que tienen que ver con el uso racional de los recursos y también de cómo vamos monitoreando la situación de la pandemia en el devenir de los días. El criterio sanitario lo seguimos manteniendo. Lo que estamos desarrollando hoy es con un criterio específico para poder hisopar a aquellas personas que necesiten, representen un riesgo epidemiológico y con un riesgo sanitario, sobre todo por los factores de riesgo, por eso se han tenido muy en cuenta las personas mayores de 60 años con esquema incompleto de vacunación y también con factores de riesgo para seguir teniéndolo como en el radar específico y en el monitoreo. Y también no olvidar que tenemos que seguir atendiendo todas las otras patologías prevalentes que hoy están requiriendo atención en los centros de salud y también en los hospitales. Lo importante de tener en cuenta en este momento es completar esquemas, bueno, lo que no haya iniciado, completar esquemas y importantísimo también el refuerzo. Con esta nueva variante el refuerzo se hace muy importante porque ayuda mucho a disminuir principalmente lo que es la enfermedad. Por lo tanto, con Omicron el refuerzo es uno de los puntos claves que tenemos que tener en cuenta. Nosotros tenemos hoy esquemas de vacunación que superan el 80% para el inicio de personas que han iniciado el esquema y 70% que ya están dentro de las dos dosis.